¡Hola! ¡Buenas noches, amigos y amigas! Buenas noches un día más, una noche más, claro, en la Caja Negra, que, como sabéis, es un espacio de debate, de diálogo, de discusión civilizada. No sobra decirlo porque en televisión cada día las discusiones son menos civilizadas. Estoy, como siempre, con cuatro invitados y para tratar un tema de actualidad, y si hay algún tema de actualidad especialmente actual, se puede decir que son las vacunas. Las vacunas relacionadas con el COVID-19, pero si se quiere también las vacunas en general. No hace falta casi ni introducirlo. Todos los días en los medios se está hablando constantemente de esto. Distintos tipos de vacunas, distintos plazos, ritmos, pautas, si unas son mejores que otras, si los tramos de edad son más convenientes para unos, para otros. Entremos ya en la dimensión de los negacionistas o los conspiranoicos, que dicen que las vacunas son un problema, son el problema. Así que, bueno, si alguien quiere entrar en esa línea, yo encantado. Así que para hablar de este tema de máxima actualidad y de que preocupa, que interesa, aunque bueno, quizás estemos ya al final de la pandemia, también se hablará de eso, porque no solo son las vacunas, evidentemente es la enfermedad, la pandemia, lo que está detrás, delante y en el medio de esta cuestión. Pues para hablar de este problema, cuatro invitados, yo creo que, yo creo no, seguro muy cualificados. Empiezo por mi derecha, sin que quiera decir nada eso de derecha-izquierda, no tiene connotaciones. Puedo llamarlo a mi caso. José María Navio Osorio, que es médico y fue consejero de Sanidad. Hola, José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Sigo la ronda, Oscar Salinas, que también es médico y sabe mucho de vacunas. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, más que de vacunas, buenas noches, más que de vacunas lo que sé es un poco de clínica, que es lo que más manejo las vacunas. Ya, como veremos luego, pues están un poquito apartadas de nosotros. Sigo la ronda. Vicente Valle, que es psicólogo y la psicología, pues claro, aparece por todos los sitios en este problema. Aparece en todos los sitios, pero en este problema especialmente. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí y de que se cuente con un psicólogo, porque a veces, en todos los debates que he visto yo sobre la pandemia, creo que sobre todo al principio la psicología no estaba muy incluida, ¿no?, en todo esto. Muy bien, pues nada, bienvenido. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, José Obeso, que es farmacéutico. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí también. Pues nada, he hecho las presentaciones, he presentado el tema que por otra parte no necesita presentación, pues haz limitum, ¿no?, cada cual interviene cuando quiera. No sé, podríamos introducirlo, la primera pregunta, la primera cuestión, pero vamos, por empezar, pues podría ser relacionado con esto, de hay vacunas buenas, hay vacunas malas, hay vacunas más o menos convenientes, quiero decir, o incluso los aspectos, los efectos secundarios son más importantes de lo que se dice. A ver, opiniones, por favor. A ver, de esta vacuna el problema que tenemos es que no hay experiencia, no ha pasado tiempo. Se han puesto millones de ellas, en principio parece que los efectos secundarios, al menos los inmediatos, son pocos. Dicen que un caso en cada millón aproximadamente, lo cual es muy poco, pero a largo plazo no sabemos, porque no ha habido largo plazo. Empezamos a vacunar en enero y llevamos muy pocos meses. No sabemos si dentro de 15 años habrá algo relacionado con la vacuna actual. La broma esa de que se pegan las cucharillas a los vacunados. En plan Uri Geller. En plan Uri Geller, sí, 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 sí. No me consta. Porque hay de eso, de eso hay muchas, no solo se pegan en la historia. Pero vamos, en principio también hay que ver los resultados, y los resultados yo creo que los vamos a ver ahora, en inmediato. Estamos ahora empezando un último golpe de infecciones, de infecciones masivas en gente joven, y vamos a ver qué ocurre. De momento parece que este último brote no se acompaña de ingreso, ni en planta, ni en uvi, lo cual quiere decir que la vacuna para algo está sirviendo. Pero a lo mejor dentro de 15 días cambiamos el mensaje. Yo creo que nos podíamos haber dado con un canto en los dientes si hace unos meses nos hubiesen dicho que las vacunas iban a dar el resultado que están dando. Es verdad que podía haber pasado cualquier cosa, que no sabemos los resultados a largo plazo, pero la protección que están ofreciéndonos, sobre todo frente a los ingresos y al COVID grave, es espectacular. Y yo era una de las personas que decía que no sabía que podíamos esperar de ellas y quizá de los más restrictivos o poco confiados con ellas. La verdad que yo creo que están yendo muy bien, que están teniendo un cometido excepcional para el poco tiempo que tuvieron de investigación. Es verdad que no sabemos lo que puede pasar en unos meses o en años, pero ahora mismo es el único arma que tenemos. Si nos planteamos en qué situación estaríamos sin vacunas ahora mismo, pues quizá no fuese lo más agradable pensarlo. Estaríamos como la gripe española. Bueno, sí, al menos, como no saben qué hacer con nosotros, seguro que en casa. Pero bueno, por lo menos podemos salir y con cierta seguridad y pudiendo desarrollar otros sectores más allá. El gobierno, si no me equivoco, dijo, calculó, que para el 1 de agosto más o menos el 70% de la población vacunada quizá no se llegue, pero bueno, parecido, va a alcanzarse una cifra relativamente parecida. Eso no quiere decir que, bueno, ya está, vamos a dejar de vacunar. El 70% no es el límite suficiente. No, creo que no, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que tenemos un virus que es desconocido. Segundo, que está mutando con una velocidad pasmusa. Ahora mismo ya estamos dejándonos un poquitín, incluso empezamos a hablar ya de la cepandina, de la sudamericana, que no sabemos cuál va a ser su agresividad, pero que puede ser muy importante. Igual que cuando empezamos a hablar de la India no sabíamos lo que era y al final era importante. La evolución de un virus es absolutamente imprevisible. Sobre todo cuando estamos contando con masas de población que nos estamos moviendo constantemente de unos sitios para otros. Es decir, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es una enfermedad que acaba afectando a una parte muy importante de la población a nivel mundial que traspasa las fronteras debido, y sobre todo en las épocas actuales, a que hay mucho movimiento de personas, hay mucho trasiego de personas. Es decir, antiguamente era prácticamente imposible que hubiese una pandemia de este tipo. Estaban las famosas pestes, que normalmente eran en ciudades medievales, y habitualmente eran en ciudades medievales que estaban muy concurridas. Es decir, en ciudades o en pueblos medievales raramente había peste porque realmente no había trasiego de personas que es lo que al final estaba originando todo esto. Me ha gustado tu pregunta de cuál es la vacuna buena que decís al principio. Yo siempre digo a mis pacientes que la mejor vacuna es la primera que te pongan. La primera, da igual que sea la A, la B, la C o la D. La primera, la que antes te puedan poner, es la mejor vacuna que hay. Y luego no tenemos que olvidar que dentro de las vacunas y de la investigación están las que científicamente a fecha de hoy están demostradas por parte de la Agencia Europea del Medicamento que son eficaces contra el COVID, unas un poco más, otras un poco menos. También es verdad que tenemos que empezar a ser conscientes de que la fiabilidad que nos ofrecen los estudios que hay a fecha de hoy, sin duda, en algunas partes contienen ciertos intereses. No nos olvidemos que estamos hablando de grandes empresas y las grandes empresas tienen sus intereses económicos. Entonces, ya veis que se ha hecho mucha propaganda contra la vacuna, una de ellas, AstraZeneca. Claro, pero AstraZeneca, uno de los grandes problemas que tenía era que su coste es muy inferior a otras vacunas. Porque creo entender o creo recordar que AstraZeneca dijo que iba a vender su vacuna más o menos a precio de coste y que no iba a incrementar, digamos, el margen comercial. Entonces, eso es un problema, es decir, estamos hablando de grandes multinacionales que tienen grandes productos, sin duda, pero que la verdad de todo esto lo sabremos como lo saben muy bien muchos de nosotros cuando vengan los meta-análisis. Es decir, cuando dentro de unos años tengamos muchos estudios y vengan los sabios empiezan a ponerse encima de la mesa y empiezan a ver lo que dice uno, lo que dice otro, lo que dice otro, lo que dice otro, y ahí tendremos conclusiones reales. A fecha de hoy estamos cambiando permanentemente de qué es lo que está pasando con el virus. Yo aprecio, bueno, no sé si es miedo o es prudencia, pero ahora que se dijo, bueno, mascarillas por la calle, y todo el mundo sigue con la mascarilla. ¿Es miedo o prudencia? ¿Es madurez de la población? O que hay un, yo creo, por lo menos mi opinión, es que hay un pánico terrible disimulado. Todo el mundo gallea, pero está temblando. A mí eso me sorprendió, yo no me lo esperaba. Cuando empezamos a hablar de quitarnos las mascarillas en exteriores, yo empecé a celebrarlo, me parecía una buena noticia, y noté que en las conversaciones con mis amigos, incluso con mi familia, noté eso que tú dices, mucha prudencia, ¿cómo que quitarnos las mascarillas? Parece que puede ser un poco pronto. Y efectivamente tenían ellos razón y no yo, o sea, mi predicción falló. Cuando hubo la libertad para poder quitarse las mascarillas, lo que nos encontramos en la calle es que la mayoría de la gente sigue llevando la mascarilla, y eso realmente me sorprendió. Y desde entonces estoy dándole vueltas, y tratando de buscar algún tipo de explicación a esa conducta. Y bueno, tengo mis teorías, tengo mis cábalas. Yo tengo la teoría de que la gente desconfía del gobierno, y basta que diga al gobierno que no, que no, mascarillas de la gente, a ponerla a todo el mundo, no sé. No sé si eso lo explica todo, porque eso sería reactancia. Es como cuando te dicen, no pises el césped, pues te apetece pisar el césped, es un poco lo contrario. De lo que nos dicen. Pero no creo que eso lo explique todo. Tú has dicho, por ejemplo, el pánico, el miedo, eso sería un factor personal. Algo que una persona cree individualmente. Dice, yo no creo que esto de la pandemia se haya ya disuelto casi completamente. No creo que las vacunas, por ejemplo, sean eficaces. No creo que yo mismo sea lo suficientemente fuerte o mis mayores como para aguantar un contagio. Son creencias individuales. Pero luego están las creencias sociales también, que yo creo que aquí es donde está el peso un poco. ¿Cuál es la norma social a la que ahora mismo estamos observando en los demás? La norma social es llevar mascarilla. El gobierno ha dicho que podéis quitar la mascarilla, pero también recomiendan llevarla. Los expertos piden prudencia también. Nuestros amigos ya llegados, ¿qué hacen? ¿Lo llevan ellos o no lo llevan? Si yo salgo a la calle y todo el mundo lleva mascarilla, pues a mí me es mucho más difícil quitarmela, porque soy el distinto. Creo que la norma social que nosotros observamos y nuestro deseo de que se nos vea socialmente aceptados o aceptables, tiene mucho que ver en esto de llevar mascarilla. Me lo pongo y me sortean por la calle. Me reatean. Sí, sí, sí. Y a mí me he dicho que soy el apestado, no el apestador. Es que yo creo que está mal visto. Está mal visto, realmente. Yo no lo sé, me da igual. Entonces eso genera una presión social, que nos obliga a todos a ponernos la mascarilla, al margen de las ciencias individuales, de si son eficaces, si no lo son, si son necesarios o no. La presión social parece que tiene fuerza. Vamos a volver a las variantes, a las cepas. Por mí hay quien dice que, bueno, sí hay variantes, hay cepas, pero que es banal, que son todas y un par, no iguales, claro, son variantes, pero que no son más agresivas, más contagiosas, más letales, o como se diga, ¿no? Que no, que, bueno, variantes, todo en esta vida hay variantes de todo, incluso de los virus, o sobre todo de los virus, pero que no tiene un significado clínico y epidemiológico importante. ¿Es así o sos...? Parece que no, ¿eh? Parece que hay algunas que son más contagiosas que otras. La India se contagia más, parece ser que las primitivas. Ahora, en cuanto a gravedad, tú sabrás mejor, pero yo creo que cuanto a gravedad son todas igualmente graves, ¿no? Es difícil valorarlo, ¿por qué? Porque hemos tenido ya una epidemia de COVID que llevamos en medio, ¿no? Entonces, primer problema, es decir, mucha de la gente que era susceptible a una infección la ha padecido, son inmunes. Mucha de la gente que la ha padecido, y además eran susceptibles de tener un desenlace fatal, también ha tenido un desenlace fatal. Con lo cual, digamos que ya nos encontramos con una población que tiene menos sensibilidad al virus, por una parte, no porque tenga ningún tipo de inmunidad, sino porque es menos susceptible debido a características personales. Es decir, un virus no infecta por igual a todas las personas. Hay personas que las afecta y otros no les afecta. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo con la gripe, ¿no? Es decir, viene la epidemia de gripe, estamos todos en la misma familia, dos lo cogen y cuatro no. ¿Por qué? Bueno, pues porque el virus de la gripe es el virus de la gripe y la reacción que tiene cada uno frente al virus de la gripe es distinta. Con el virus nos pasa un poquito lo mismo. Es decir, muchas personas susceptibles la han padecido, muchas personas que tenían desenlace fatal han tenido el desenlace fatal. Es decir, cada vez el virus, por una parte, lo tiene más difícil, pero sí que es cierto que el virus se tiene que reinventar a sí mismo para seguir haciendo lo que quiere hacer, que es multiplicarse. El virus no quiere matarnos, no multiplica. Bueno, de hecho, no nos mata ni el virus, nos mata la reacción inmunitaria de nuestro propio organismo. El virus no le interesa matarnos. No, porque si matase todo lo que tenemos, se acabó el virus. Se acabó el virus. No, el virus lo que hace es intentar reproducirse. Incluso hoy en día, fíjate que es curioso, yo no sé a ciencia cierta si el virus es la forma de vida primitiva o la más avanzada, porque es un bichejo que es capaz de perdurar durante siglos y siglos y miles de años, absolutamente inmutable al tiempo, y que es capaz de colonizar cualquier cosa. Es decir, es una cápsula de un material proteico y poco más, con un mensaje que está ahí metido que puede estar guardado durante miles y miles y miles de años, basada con alguna bacteria, pero le tienes que meter mucho frío, pero un virus lo puede tener incluso en condiciones normales, con que no haya grandes variaciones de temperatura, está conservándose. Entonces, volviendo un poquito a lo de antes, el virus se reinventa. Entonces, la forma de reinventarse el virus, es decir, si yo ya he infectado a todos los que yo puedo infectar, y además he matado a unos cuantos, que mejor no haberlos matado porque mejor le vendría el virus, lo que tiene que hacer es mutar. ¿Qué es mutar? Mutar es cuando ciertas pequeñas partes del virus cambian y, digamos, nos engañan a nuestro propio sistema inmune para que nuestro propio sistema inmune no le reconozca y entonces no lo considere que es algo ajeno a nosotros y por tanto no le ataque. Entonces, las primeras mutaciones que tuvo el virus es capacidad infectiva, es decir, variaba las proteínas de superficie con la única finalidad de que si antes yo me enganchaba a ti y a ti, pues ahora me engancho a ti y a ti y a ti y a todo lo que puedo, porque varíe esas capacidades que tengo de los receptores de nuestro sistema biológico y de los receptores de su propia cobertura, de lo que le envuelve al virus, lo que le da la capacidad infectiva. Entonces, tendemos que asistir, me imagino, que por desgracia todavía tendemos que asistir a muchas cosas. Ahora mismo estamos viendo que una cosa que era sorprendente es que estamos viendo pacientes que a priori iban a ser un gran problema, asmáticos, personas inmunodeprimidas levemente, hablo de trasplantados, que esperábamos que el virus con ellos se cebase, porque tenían un sistema inmunitario, digamos, un poquito más bajo. Diabéticos, gordos... Pero diabéticos ya van por otro lado y la obesidad también va por otro lado. Es decir, cualquier enfermedad con la obesidad se complica de todas formas. Pero sí que nos llevamos la sorpresa de que pacientes inmunodeprimidos, que nos esperábamos que hubiese un gran porcentaje de ellos que estuviesen afectados, nos hemos llevado la sorpresa de que no eran tantos afectados y además cuando se les afectaba tampoco parecía que fuese una infección grave, curiosamente. En parte explicado porque lo que mata es el virus, es la reacción inmunitaria de nuestro propio organismo frente al virus. Es decir, si el virus nos está presentando una batallita, nuestro sistema inmunitario lo percibe eso como que tenemos la Tercera Guerra Mundial y entonces manda a toda la artillería que es lo que acaba generando los problemas serios en el organismo. Bueno, cada vez hay más enfermedades, estas autoinmunes. Sí, las autoinmunes, hombre, ten en cuenta que según va avanzando la ciencia nos damos cuenta de que lo que antes desconocíamos ahora empieza a hacerse otra cosa. Entonces, es normal, ¿no? Cualquier día nos dirán que muchas de las enfermedades que hoy estamos tratando y padeciendo de determinadas formas posiblemente nos meterán por debajo de una base autoinmune. Bueno, estamos hablando de vacunas que es qué hacer para no infectarse, no, para una vez infectas que sea leve los resultados. Pero también hay otra cuestión que son los fármacos previos. Bueno, previos no. Una vez que está ya declarada la enfermedad y en esos fármacos también hay muchas discusiones. Hay dos o tres que hablan de ellos y se dice que también que son fantasías, que es pseudociencia. A ver, yo creo que por la experiencia que hay hasta ahora ningún laboratorio puede asegurar que tenga un fármaco que sea realmente útil contra la COVID, más allá de corticoides, que son antiinflamatorios, cuando aplicarlos, cuando no, ir jugando con eso. Pero yo pienso que está la clave en lo que decía Óscar. Realmente no es un virus respiratorio y ya, es un virus que afecta al sistema cardiovascular, que afecta a todos los tejidos y provoca una inflamación de base. Y cuanto mejor esté el organismo que va a infectar, más posibilidades tiene de salir bien de esa batalla. Evidentemente, los que tienen una inmunosupresión de base, pues a lo mejor tampoco reaccionan como esperamos y no son tan vulnerables. Pero cuando un organismo está fuerte y controla, modula muy bien las reacciones, ¿tiene más capacidad de defensa frente a este virus? O al menos eso es lo que yo creo con los datos que tenemos. Con alta mortalidad en los ancianos, ¿no? Los ancianos, el tema es que sus tejidos o sus órganos son tan débiles que a poca inflamación el daño que genera es muy grande. Entonces, bueno, puede ser desde impedir respirar, no porque sea respiratorio directamente, a generar pequeños trombos, pequeños daños en los vasos que ellos no toleran. Mientras que una persona joven sí que es capaz de salir de esa inflamación crónica mucho más rápido y no deteriorarse. De hecho, la mayor parte de la gente, que eso también lo es que cago aquí con tantos médicos, lo sabéis mucho mejor que yo, la gente que fallece por el virus no es en los días inmediatamente posteriores, sino que es después de una pelea constante y la razón es esa, que esa inflamación que provoca el virus, su cuerpo no la consigue solucionar y se acaba agotando, ya bien sea por un fallo renal, por un fallo respiratorio, por el fallo que sea. Y pienso que la clave está ahí, no en tener fármacos o no, los fármacos en este caso son simplemente una ayuda extra en momentos concretos, sino que nos tenemos que basar en que, y muchas veces lo comentaba con Juan en el programa, en comunicar a la población, más allá de usar mascarillas, geles, cómo tienes que alimentarte, cómo tienes que vivir para estar bien y tener una capacidad de defensa frente a no solo este virus, a cualquier virus o cualquier infección que haya. Bien, no tenemos esa actividad pedagógica. Estaba pensando en eso, que la solución son paseos y bocadillos de jamón, ¿no? Bueno, resumiéndolo, sí, sería una opción. Contra el virus, ni vacuna ni nada, ¿no? Resumiéndolo sería una opción eso, no quedarnos en el sofá y comer bollos, que al final es a lo que estamos viendo. Pero bueno, es muy simple esa afirmación como para intentar trasladarla. Hay que hacer una actividad de pedagogía con la población que yo creo que ahora mismo no se hace, bien por incapacidad, bien porque no interesa. Bueno, no sé, como él decía también, hay muchos intereses. Vicente, te llega gente, te llega gente que te dice, te conoces gente con problemas psicológicos claramente inducidos por esta historia y sobre todo por las vacunas. ¿Miedo a la vacuna? ¿Hay miedo a la vacuna también? ¿Miedo a la vacuna? Sí, he visto. He visto miedo a la vacuna y he visto gente que no ha querido vacunarse, porque bueno, me lo dicen a mí en consulta, en Pití Comité, por no, por temas conspiranoicos, como decíamos antes, ¿no? El tema este de la cuchara, que si se queda pegada y tal, yo eso lo he escuchado, ¿no? Y también he... Hay que meterlo ahí, ¿eh? Para que la cuchara... Y también he visto gente que se ha vacunado por miedo a que no le metan en una especie como de lista negra, ¿no? He visto gente que ha dicho que sí por teléfono, pero luego no ha ido porque no quiere que su voz quede grabada a la hora de decir que no a la vacuna. Pero bueno, yo creo que respondiendo un poco, recogiendo la pregunta que decías antes de qué vacuna es mejor, a mí ya me parece una buena noticia poder estar discutiendo las diferentes eficacias de las vacunas, ¿no? Me parece una gran noticia. Yo considero la vacuna como el gran símbolo o el primer paso, ¿no?, que dimos para salir un poco de la pandemia y tener varias vacunas y estar discutiendo sobre cuál es la más eficaz o cuál tiene menos efectos secundarios, pues es como tener varias ofertas de trabajo sobre la mesa, ¿no? Es decir, no sé cuál coger, ¿no? Pero el verdadero problema es no tener trabajo y no tener ninguna oferta, que es como estábamos hace más de seis meses. Yo confieso que cuando la primera noticia que se dio de que había una vacuna, que fue la Pfizer, me parece, y fue a los tres días de ganar Biden las elecciones, lo digo a efectos conspiranoicos, ¿no? Pues la verdad es que estuve eufórico unos días, claro. He visto gente que va eufórica a ponerse la vacuna y que ha estado todo el día luego festejándolo con la familia como si fuera el gran hito, ¿no?, de salir por fin de la pandemia, ¿no? Y a la vista está que yo creo que lo estamos consiguiendo porque todo este repunte de contagios del que hablabais antes pues se da en unas cortes de edad que no son las que ya están vacunadas, con lo cual entendemos que las vacunas están haciendo algo, ¿no? Incluso contra las nuevas variantes, ¿no?, que cambian en cuanto a contagiosidad, en cuanto a gravedad y tal, pero parece que las vacunas siguen siendo eficientes. Es decir, que los cambios que hace esa molécula no son lo suficientemente abruptos o estructurales como para que un sistema inmune que está ya entrenado no reconozca, ¿no?, esas nuevas variantes. El miedo a las novedades, lógico, ¿no?, de la psicología y los médicos. Yo creo que las vacunas, el salto, vamos, el paso ya históricamente, creo haber leído que fue Napoleón cuando vacunó a todo el ejército de la viruela. A mí me suena así, porque la gente tenía miedo que le salieran pezuñas, como una vacuna de vaca, que le salieran cuernos. Claro, hay literatura, en ese sentido, había pánico de ser pezuñas. Entonces, creo haber leído que Napoleón dijo aquí todo el... Pero ya antes se veía como una cosa buena. La expedición Balvis, famosa española de América del Sur, esa fue anterior a Napoleón, fue 1800. Pero hay un tema de las vacunas del que no se habla y que yo, preparando esto, me puse a mirar. ¿Cuánto cuesta la vacuna? Nada. Nada, no, no lo sabes. O sea, no existe ningún documento en internet donde te diga cuál es el precio de la vacuna. Y cuanto más investigas, de pronto llegas a un sitio donde te dice que hubo un acuerdo en la Comisión Europea de no decir cuánto habían pagado para las vacunas. Y que hubo un problema, creo que fue con Inglaterra, porque un ministro se fue de la lengua y dijo que había pagado su vacuna, no sé qué aprecia. Entonces... El coste, el coste económico. Sí, sí, el coste económico. El coste mínimo, ¿no? Debe ser muy barata. O que se hace un millón de ejemplares, el coste unitario es mínimo. Sí, bueno, pues no hay manera. Lo lógico sería saberlo. ¿Cuánto cuesta? Oye, ¿cuál es más barata? Pfizer o Moderna, AstraZeneca. La objeción es mucho más profunda, yo creo, y no es para esta vacuna, sino para todas. ¿Cómo no viene acompañada de un prospecto así que me diga lo que me metieron aquí? Porque para cualquier cosa, me lo tengo una aspirina, no me lo quise mandar a la farmacia. Sin receta. Y, por supuesto, te viene con una cosa así, la aspirina. No, no, pero en Asturias, en Madrid te dan un papelito con el número de lote, ¿eh? En Asturias, ¿no? En Asturias te dicen donde vio la voz Pfizer. No, no, en Madrid te van a estar a la cárcel y a la lote, bueno, en 4.833. Yo hace unos meses sí que sí que escuché el precio. Pfizer y Moderna eran bastante más caras que Astra. Astra estaba en torno a 6 euros, Pfizer y Moderna en torno a 20, pero eran los precios que, bueno, que el laboratorio estimaba de coste, de mercado. Eso, de mercado para los gobiernos. Bueno, ahí también entramos en qué apoyo dio cada gobierno, qué apoyo dio cada país o cada organización a un laboratorio y otro y, bueno, parte de la controversia con AstraZeneca también iba por ahí. AstraZeneca tuvo un apoyo total de su país en el desarrollo y, bueno, ellos priorizaron el servicio a su país a la hora de... En la zona española, que se había hablado de que había una. Es que no había dinero para pagar monos. Además, que hubo 3 o 4 investigadores y, no sé, tendrán mil euros para investigar una cosa así. En España, yo creo que desde la época de Franco, creo que fue que dijeron que inventen otros, pues ahí nos hemos quedado con el tema de la investigación. En general, en Europa. Eso fue un álbum, fue anterior a Franco. Sí, todavía. Bueno, esto es de la época de Franco porque nací con Franco. Pero bueno, entonces ya me sonaba eso, que investiguen otros, o que inventen otros. Me acuerdo de un antibiótico de la fosfocina. En milagro español. Nunca llegó a nada de la fosfocina. Ah, pero en España, sobre todo, ¿hay una industria farmacéutica potente? ¿O no? Sí. En Cataluña, sobre todo. La industria farmacéutica puede ser potente, pero si el organismo, en este caso el gobierno, tiene que dar un apoyo a esa industria para que investigue, debe hacerlo. Ya no hablo de España solo. En Europa, creo que el apoyo a la investigación, y no a través de un apoyo directo, sino a través de distintos concursos, etcétera, que lleva tiempo, que el Nentece fue de unos 50 millones de euros, o al menos eso se estuvo hablando estos meses. Y para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos y en Canadá, hablamos de miles de millones que dieron directamente a las compañías que desarrollaron Pfizer y Moderna las vacunas. No a fondo perdido, pero bueno, la diferencia está ahí. Y aquí, bueno, lo que leí en el CSIC, y bueno, con algún excompañero lo hablé, no hay dinero para comprar animales para probar la vacuna a los animales. Entonces, estamos en ese punto. Es decir, hay dinero para rescates de compañías por más de 50 millones de euros y no hay dinero para investigar. Que vuelan, ¿no? Por eso. Que vuelan, que vuelan. Entonces, bueno, hay que explicar esas cosas. La gente debe saberlo y saber por qué no tenemos a lo mejor acceso o no tuvimos acceso tan rápido a las vacunas. Es verdad que probablemente lleguemos a estar en el 70, en el 80, como habían estimado, de pura chiripa. Coincidió que hubo vacunas suficientes y que nos las trajeron. Pero la previsión no era esa hace unos meses. Al principio, no sé si fue a AstraZeneca la que no quiso subvenciones, la compañía. Dijo, no, no, yo no quiero subvenciones, yo quiero un contrato de compra. Exacto. Que al final es un churro lo quite, pues me arruino. Pero tenía confianza que iba a ser un buen producto. Pero ellos, al final, se centra que tuvieron confianza ciega de su gobierno, de un gobierno y las otras no. En Europa nos vendimos al mejor postor, digamos, dijimos, bueno, el primero que la tengas se la compraremos. Pues cuando la tienen, tengo el producto, el precio que te pongas es de mercado. No te lo voy a poner de amigo. ¿Y eso cómo se le explica a un paciente? Bueno, a un paciente es difícil explicarle muchas cosas, sobre todo porque la impresión que tengo yo como médico asistencial es que esto se ha convertido en un reality show sanitario. Es decir, la impresión que tengo yo cuando veo los medios de comunicación es que los médicos, los sanitarios en general pintan muy poco en toda esta historia. Esto es todo mediático, 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 viene el político y dice una cosa, viene el otro político y dice otra y así estamos desenvolviéndonos todo el santo día. Es decir, se están tomando decisiones, no se están tomando decisiones médicas o clínicas, se están tomando decisiones políticas. Y eso trae muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque si partimos de la base de que tenemos una población donde la mitad creen a los de derechas y la otra mitad creen a los de izquierdas, entonces ya lo que diga uno ya tenemos medio país en contra de entrada. Ya para empezar medio país, ¿no? Pero es que luego encima si están diciendo en una autonomía una cosa, en otra autonomía otra cosa, el político A dice una cosa, el político B dice otra, todo este rollo, si os dais cuenta que se ha montado con las vacunas de la fiabilidad de una a la fiabilidad de otra, ¿habéis oído en algún medio de comunicación un médico que diga que no es recomendable tal o cual vacuna? No. ¿Por qué ha cogido la gente entonces miedo a AstraZeneca en su día? ¿Por qué lo cogió? Alguien lo metió ahí y desde luego no fueron los sanitarios, los sanitarios no han sido, que siempre hemos dicho que la vacuna en cuanto venga póntela y no pregunten ni la marca, la que sea, ¿no? Entonces alguien ha estado metiendo por ahí algo para que una cierta una cierta entidad tenga mala fama entre comillas. La mala fama ya mis pacientes cuando me piden explicaciones que algunos van aterrorizados como se ha hablado en toda la consulta están aterrorizados. A ver, pero es que lo de la vacuna vamos a ver, no vamos a hablar de un paracetamol pero el 98% de los medicamentos que se están tomando en este país son más peligrosos que la peor de las vacunas. El 98%. Entonces es curioso ver como una persona que viene con 5, 6, 10 fármacos que toma todos los días y yo le digo, mira, esto que estás tomando es más peligroso que la vacuna, esto, 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 esto y al final si está tomando 8 cosas, las 8 cosas, digo, cualquiera de ellas es mucho más peligrosa y te estás preocupando por si te ponen la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna o el Sensum Corda. Hay un factor que influyó además al principio y yo por lo menos cuando empezó la pandemia que el Ministerio de Sanidad asumió, diríamos, el control. Dijimos, bueno, bien, ya se acabó esta dispersión de las autonomías pero claro, el problema es que el Ministerio de Sanidad no existe. Yo hace poco estuve hablando con un amigo que estuvo en el Ministerio de Sanidad en Madrid un poco antes de la pandemia y me dijo que era un edificio fantasma que pasillos vacíos no hay nadie. El Ministerio de Sanidad ha sido vaciado. Tiene pocas competencias, bueno, mejor mi compañero. Por eso y si las asume, si las asume, ¿cómo va a asumirlas? No puede asumirlas pero no tiene personal. ¿Cómo las asume? Sí, no, es que depende además de lo que digan los consejeros. Claro, seguimos, claro. Tenemos consejeros que están declarados en rebelión. Sí, sí, sí. No voy a hacer esto, no voy a hacer otro. Sí, sí, sí. Es un cachondeo. A mí cuando dijeron que el gobierno se encargaba me horroricé porque teníamos el precedente de que el gobierno se iba a encargar de los genes y de las mascarillas y ya se vio que no valió para nada. Entonces lo mejor hubiera sido que se comprara a las farmacias y decir, oiga, yo pago, además lo que sea, a mí que me importa pagar 50 euros que no los cuesta por una vacuna y 100, me voy a vacunar una vez en mi vida, lo voy a amortizar con... Entonces déjeme que la compre, hombre, como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos lo que te dejan es ir a que vayas donde te dé la gana y encima te la dan gratis. El corte inglés lo están haciendo en Estados Unidos. Si te dan una hamburguesa, si te regalan... Claro. Pero si no era necesario ni siquiera las farmacias, tenemos un sistema sanitario que está claro que lo asume mucho mejor que cualquier otro país que no tienen esa cercanía con la población. El tema aquí era eso, que no hay una coordinación sanitaria, es una coordinación política y encima ya no es que sea de un acuerdo o de otra, es que muchas veces las personas que están ahí no tienen competencias sanitarias, no tienen formación sanitaria y probablemente muchos de ellos no tengan ni otra formación que les permita tomar una decisión coherente. Entonces, bueno, algún compañero vuestro, Pedro concretamente, comentaba que es que no tenemos un centro de coordinación nacional sanitario, tenemos dispersión a las autonomías y para otras cuestiones más triviales sí que las hay, esos centros. Yo creo que de eso tenemos que aprender y que las decisiones sanitarias deben ir coordinadas. Coordinadas. ¿Debemos dar autonomía? Sí, pero no como autonomía, simplemente vamos a dar autonomía a los profesionales de cada área que ellos sean los que tomen las soluciones y no dependan de nadie. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad que vivimos de eso, somos gente rara, no nos subvenciona a nadie. Hola, aquí estamos de vuelta, afogaos, que se dice en algunos idiomas, afogaos de calor y vamos a seguir grabando las vacunas que es un tema de máxima actualidad, de máxima importancia y, bueno, diversa, como se está viendo aquí, estamos hablando con científicos, entonces hay, pero la ciencia, contrariamente a lo que se cree, no es unívoca, precisamente la ciencia cada cual piensa, no digo lo que le parece, pero que hay distintas, es una institución constituida en controversia, porque muchas veces se dice, no, eso no es científico, no es científico, mejor si no es científico, eso quiere decir que hay varias posturas, estoy siguiendo en eso al filósofo Gustavo Bueno, que no hace al caso, pero hay que citarlo siempre, a don Gustavo, pues, volviendo con las vacunas, estábamos comentando, el verano, ¿cómo lo veis que se presenta? A estos efectos, ya estamos metidos, ¿y quién? ¿El calor, insisto? A ver, el año pasado el verano fue bueno, lo que fue el verano, después hubo otro brote que se, al que se inculpó al verano, pero el verano sí fue bueno, este año el verano, curiosamente, está coincidiendo con un pico de infección, pero me da la impresión de que en cuanto a enfermedad, va a ser bueno, la gente no puede afectar, la gente joven, pero no me da la impresión de que se vayan a llenar ni los hospitales ni los UBIs. Hombre, lo que hay que tener es urgencia. Es un pico banal, volvemos a lo de antes. ¿Cuánta gente está ingresada a los hospitales? No, no, el número de ingresos es muy bajo. Bajísimo. Ingresan más los chavales por borracheras que por COVID. Pero vamos a ver qué pasa, si se va a volver a las fiestas a lo bestia, tipo un serio vuelo, no sabemos qué va a pasar. Si no son a lo bestia, no son fiestas. Es una redundancia, una fiesta moderada y equilibrada. Hombre, yo no leo una fiesta de 5.000 personas con la gente sin sentarse, sin quitarse la mascarilla, sin fumar, lo de fumar, bueno, pase. pero no lo entiendo, le he comprado como a ver 5.000 chavales. Por cierto, ¿hay relación entre, en cuanto a la, digamos, gravedad del problema de drogas con alcohol y tal, y el COVID, ¿hay algún estudio de eso? ¿Leís, dices algo? No, es muy pronto, de todas las formas, cuanto más colocado estés, más te juntas al de al lado y más problemas vas a tener, eso no hay ninguna duda, Aparte de que... Yo creo que hay un sector de la población que probablemente sea de esa banda de edad que está entre los 14, 15 años hasta los 30 y tantos, hay un sector de la población que quizás estamos transmitiendo el mensaje de, ya estamos casi todos vacunados, sobre todo ya están vacunados de riesgo, entonces yo creo que se les ha abierto las puertas a decir, llevo año y medio conteniéndome, haciendo las cosas bien o moderadamente bien y ahora yo creo que está surgiendo el desmadre, porque quizás, digamos, nuestros garantes de la sanidad pública en forma de político, no de profesionales de la sanidad, están dando a entender que lo estamos haciendo también, 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 vacunando tanto, ya tenemos a todos los mayores vacunados, a los de mediana edad vacunados, estamos vacunando a los jóvenes y vamos a empezar a finales de mes a vacunar también a la chavalería, entonces yo creo que se han desbocado, yo creo que lo primero que tienen que pedir la gente es vamos a ser prudentes, porque si hemos aguantado año y medio, tampoco pasa nada por aguantar un poquitín más, por ser más cautos durante el verano. Y yo también he hecho la culpa una cosa, una vez, estuve hablando con los representantes del sector turístico y les dije que mejor que se controlen entre ellos que no que vengan a controlarles, yo me quedé asombrado cuando, no sé si fue ayer o antes de ayer, dieron las noticias nacionales que en Barcelona estaban empezando a cerrar discotecas porque no quieren que les echen la culpa, no sé si lo visteis a algunos de los otros, que no quieren que les culpabilicen a ellos de que está aumentando los casos de COVID a cuenta de las discotecas, claro, una lo harán y probablemente lo harán por temas económicos. Como cerraron a los chinos al principio. Sí, pero porque les echaban la culpa a ellos, pobre, si tuviesen ellos la culpa, y no una que a trabajar y a algunos les echaban la culpa de que han traído el COVID. Qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual no se han encargado de transmitir que hay que ser más pausados en tomar decisiones de jarana y sobre todo en que quizás la normativa que se ha hecho de abrir la hostelería con menos controles. Depende de donde vayas, te quedas a sombra de sitios donde se guardan las distancias muy bien y sitios dentro de la misma provincia donde las distancias no se guardan bajo ningún concepto. Yo, por ejemplo, vivo en una calle donde tú sales allí y ves que guardan muy bien las distancias. te das un paseo a otro sitio donde hay bares y ves que está aquí una mesa, aquí la otra pegada, la otra pegada, ni mascarillas, el uno fuma, el otro también. Y yo creo que eso hay que hacerlo cumplir. La verdad es que le he hecho mucha culpa a los medios. La idea de que las noticias malas son noticias y las noticias buenas no son noticias. Tú si pones una imagen de una calle que al tercer día no puedes ponerla. En cambio, si pones una imagen y están todos unos encima de otros, eso es noticia. Yo recuerdo en navidades... Lo que creo que ha faltado, hemos visto, que tenemos un déficit como sociedad a la hora de manejar la información es precisamente que no hay una fuente fiable que sea capaz de dar unas directrices claras. Antes el compañero hablaba de pedagogía a la población, pero claro, ¿quién tiene que dar esa pedagogía y hasta qué punto esa fuente pedagoga es fiable para una población que está ya un poco desconfiada de todo porque le llegan mensajes de todas partes? El problema de hoy en día es que uno se puede informar desde muchas fuentes, desde las redes sociales, desde los medios, como tú decías, desde el gobierno, pero no todos los gobiernos dicen lo mismo, los autónomos dicen una cosa, los nacionales otra, los gobiernos internacionales dicen otras. Hay una cierta población que incluso ya no cree en los científicos, entonces, como decía, falta un instituto que sea nacional de plan de gestión de catástrofes y de emergencias, tal vez algún organismo que sea el garante de que lo que de ahí se dice es fiable y no es discutible sobre los demás. No sé si esto que estoy diciendo sería posible o no, pero veo que el mensaje de la pandemia muchas veces está ideologizado, como decías tú antes, según quien lo diga, si yo no voto a ese sector, pues yo voy a pensar lo contrario y los argumentos y criterios científicos están un poco igual. En ese magma desconfiado de gente que no tienen confianza epistémica en nada, no se puede realizar esa pedagogía, solamente se puede hacer una normativa... ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Yo creo que la gente se comporta extraordinariamente bien, con prudencia... No comprenden. Pero no con una base, no... No comprenden, no se comprende realmente, no se ha comprendido desde el principio cómo se contagia el virus, qué efectos da. Yo he visto gente, por ejemplo, llegar de la calle con la mascarilla porque están cumpliendo, como tú dices, ¿no? Abres el portal de casa y te la quitas porque ya no te ve nadie al ascensor sin mascarilla. O entrar a la casa del amigo y ya te la quitas porque ya no vengo de la calle. Al ascensor de mi casa, somos pocos, no sube nadie de uno en uno. ¿Con la mascarilla? ¿Y sin la mascarilla? No, con la mascarilla, por supuesto, todo este año último, la gente, vamos, de una disciplina, digo que no, a mí me parece un poco que dura el ascensor. 30 segundos y me contagio 30 segundos con mascarilla, entonces ya estoy muerto. Lo que propongo, o sea, lo que estoy defendiendo es que es más protector comprender por qué las cosas suceden que dejarse guiar por unas normas concretas. Por ejemplo, yo le puedo enseñar a un niño a cruzar la calle cuando el semáforo esté en verde y si esa es la regla que sigue el niño, siempre cruzará cuando esté en verde. O le puedo enseñar a cruzar en verde pero para que no le atropellen y que tiene que mirar. Eso será más protector, porque el niño entiende por qué tiene que hacer eso, es para que no le atropellen. En este caso, me da la impresión de que ha habido muchas directrices, muchas veces no coherentes entre ellas y entonces las personas ya no saben a qué atenerse. Y por eso digo que la pedagogía... El bombardeo ha sido brutal. Exacto. Llevamos año y pico, todos los telediarios abren con el virus. Por eso digo que la pedagogía es compleja porque la gente está entrecansada o confundida o directamente desconfiada. O sea, no hay una fuente de conocimiento fiable. El comportamiento de los autoridades era muy, muy ridículo. Yo en Buros de Noló, donde estoy viviendo ahora, que es un pueblo de mil habitantes, iba un día por la calle, por la Marro, de alguna manera, que es un parque donde no hay nadie y había un coche a la Guardia Civil lejísimos y pitó, pi, pi, pi. Oiga, pocas a la mascarilla. Y después, si no tengo a nadie, si el mal cercano es usted, que acaba de bajar la ventanilla del coche para rellirme. Qué ridículo, ¿no? Una de las confesiones que se bloqueó fue, por ejemplo, la de montañero, vamos, la de guía de montaña, que iban con tres o cuatro personas el guía por los, por los, como las cabras arriba. Pero es que esa fue una norma que directamente yo creo que la mayor parte de cualquier experto de cualquier ramo está de acuerdo que no se tenía que haber puesto, que se puso en España y en otros países ni se valoró. Y ese pobre hombre que subió a la Guardia Civil duró para tres veces a bajarle, que estaba acampado en lo alto del monte, subió a la Guardia Civil, lo bajaba y le ponía una multa y el pobre hombre volvía a escapar al monte, que el otro estaba seguro y volvía a la Guardia Civil. Y al final lo sacaron de una mina abandonada. Y dices, pero, a ver, hombre, aquí la señora que estaba pasando el perro y aterrizó en una helicóptero de la Guardia Civil en el Praos porque no llevaba mascarilla, eso salió, eso es objetivo, no es una leyenda urbana. Es cuando la norma se ha convertido en un fin en sí mismo y ya no sirve para la función para la que fue hecha. Esa inquisición, los famosos que están todo el día criticando o denunciando al que no cumple la norma, eso es un fenómeno muy curioso. La inquisición esta es connatural al ser humano en algunos seres humanos. Esos son los balcones que se decía al principio. Esa mañana, me decía a vos, ¿usted qué hace? Me está este loco. ¿Cómo que usted qué hace? Pues escaparme de casa o darme una vuelta a la manzana que voy a hacer. Estoy aquí encerrado. Yo creo en general que nos portamos y vamos, en general toda la población se portó excepcionalmente bien para la circunstancia que hubo. y la gente joven también. Son gente joven. Yo me veo en la situación de ellos ahora y yo no me hubiese quedado en casa un año y medio y yo no hubiese hecho según qué cosas y ellos lo cumplieron en términos generales y, bueno, volvemos a lo de siempre, a que no podemos de un día para otro pedir que la gente comprenda cosas, que no nos dedicamos toda la vida a explicarles o a enseñarles y por eso se requiere un cambio estructural, no decir, bueno, pues ahora va a haber más pandemias o más va a haber y en función de eso, no, debemos cambiar la forma de organizar cualquier institución y hacerlo en base a algo, en base a la pedagogía, a la economización, a la eficacia y hasta ahora, bueno, y cada día yo creo que peor nos está haciendo. No puede ser que un día no haya mascarillas, que no sean necesarias, que al día siguiente sí, ahora geles, al final estamos en la situación las mascarillas se quedaron, yo creo que se han quedado para siempre porque dicen que no hubo gripe este año ni catarros gracias a las mascarillas, yo resisto a creer que eso sea verdad, eso es un misterio, perdonar, perdonar los médicos pero si tardasteis 150 años en descubrir que por ponerse las mascarillas se hubieran acabado los catarros y las gripes, pues mal está la medicina. Las mascarillas nos tenemos puestas a la puerta de la consulta en las horas de espera llevamos ya al menos 4 o 5 años con ellas allí y me acuerdo que no hace mucho al principio de la pandemia me preguntó no sé si era la directora médica o la gerente de mi área oye, pero esto la gente se las pone y digo nada, en los 4 años que llevan puestas digo uno una vez entró con una mascarilla, uno, o sea, ¿cuántos enfermos respiratorios he visto en 4 años? unos cuantos miles, solo uno se lo puso el resto no se lo ponía nadie y estaban las mascarillas allí por no hacer ni las robaban que hay gente que sabe que trapiña lo que pueda ni siquiera había uno que me llevo la caja no, ahí estaban igual abrimos una caja la pusimos por allí y ahí siguió por los siglos de los siglos de vez en cuando había que quitarla el polvo pero no se lo ponía nadie en la medida en que perdón, que sea una norma social pues ya nos las ponemos y las seguimos pero hace falta yo creo que un mensaje unívoco es decir, no puede ser que cada autonomía haga lo que le dé la gana aquí hay cierre perimetral allí no hay cierre perimetral pero si están peores aquellos que nosotros da igual aquí no hay cierre aquí si hay cierre entonces yo puedo llegar justo hasta la frontera pero no puedo pasar al pueblo de al lado o a la provincia de al lado porque entonces ya está el lío o sea, no es seriedad no es serio lo que está pasando no es serio que tengamos autonomías contiguas unas a otras con índices de COVID similares ¿no? y están absolutamente cerradas de un sitio a otro es decir, que si los de... Yo conozco un municipio que lo perimetraron y tenían un supermercado al otro lado era un pequeño regato un río y entonces no podían ir a teóricamente no podían ir a comprar al supermercado o no iba a todo el mundo claro, faltaría más que te vas a morir de hambre en casa pero lo que hace falta es un mensaje es decir, si la población entiende que aquellos que nos representan están dando un mensaje único yo creo que es mucho más fácil conseguir todo esto sobre todo luego ya llegaran los técnicos y explicarán los motivos de por qué hay que hacerlo pero no puede ser que el político A diga una cosa el B diga otra el C diga otra el D otra pero el mensaje único lo hubo y hubo un personaje único el famoso doctor Simón que nos bombardeó a diario y era una sola persona y mi opinión me la reservo porque no tengo ganas de que me detengan pero sí, hubo ese mensaje único yo lo de Simón quiero entender lo que pasó vamos a ver este hombre de tonto no tiene nada están unas cuantas por ahí y conocimientos tiene se lo ha chacado de todo que si no ha tenido una formación reglada que si A que si B lo cierto es que le nombró el PP luego ha seguido con el PSOE y lo que es cierto es que yo me imagino que un técnico como podemos ser pues igual algunos de nosotros nos meten en la vorágine de la política métete ahí a hablar con este, con este, con este y dices este no tiene ni zorra el otro no sabe por dónde te da el aire este no dice nada más que chorradas el otro nada más que tonterías ¿cómo hago yo para no causar una alarma? o para que me quiten a mí y pongan uno que diga si bueno a todo que también puede ser porque él técnicamente no es nada malo pero eso es un problema es decir cuando tú se supone que eres el que tienes que dirigir pero hubo un mensaje único o sea lo que iba yo había solo un un solo foco no era único porque cualquier medioso se rebatía y bueno y el problema era que cuando había ese rebate luego tenía razón y el que no lo tenía era el mensaje supuestamente único mira cuando llegó todo esto nos reunieron ya en las distintas gerencias cuando todavía estaba en China todavía no nos había llevado nada empezaban a ver los primeros casos en Italia entonces bueno los técnicos en la materia los que andan en temas en temas de prevención de riesgos laborales laborales y cosas estas empezaron a decir bueno esto no va a ser más allá de una gripe no sé qué no sé cuánta patata tenemos que tener en cuenta que es lo que vino venía la información de China lo cual ya es un problema la información que recibimos pero sí que es verdad que estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia y aquí no hacían nada nuestros políticos no hacían nada todos los que somos médicos en activos estaban diciendo uy esto yo no me lo creo esto yo no me lo creo tanto regulo por tan poca cosa que nos ponían al principio no nos lo creemos y cuando vimos que estaba afectando mucho a Italia yo creo que todos nos quedamos sorprendidos de que no estábamos viendo que nuestras autoridades tomaban ninguna decisión y la primera decisión es contra los aeropuertos me acuerdo de un paciente que si se cerró yo creo que fue en abril ¿no? en marzo de abril en marzo 14 de marzo me acuerdo de un paciente que venía de Asia y me dice mira Oscar vengo de no sé qué zona de Asia dice he para en Japón aeropuerto temperatura he para en Roma temperatura he venido a Barajas ni temperatura ni puñetas entonces algo estaba fallando ahí evidentemente que se cerró el 14 de marzo y el 1 de abril fue el pico máximo de muertos o sea que estaba la cosa ya lanzada estaba que ardía que a los 15 días fue el unos mil diarios mil cien eran muchos más tened en cuenta que los médicos de primaria es decir teníamos mucho paciente que estaba en muy mal estado ya de base con lo cual eran pacientes que uno no hacíamos PCR porque nos hacían y dos tampoco se ingresaban porque eran pacientes que dice bueno se me va a morir en casa se me va a morir en el hospital vamos a dejar que fallezca en el sitio más cómodo para él y para la familia porque eran condiciones de partida muy mal entonces todos esos no contabilizan no existen o sea no están dos como pero las funerarias si no es un chiste de humor negro llevan una estadística muy seria había quien decía que era la mejor estadística sí pero no es la que luego las dan las autoridades sanitarias las autoridades sanitarias es PCR si no hay PCR no tiene que ver y toda la primera temporada la primera incidencia de la pandemia nos la tiramos en primaria sin PCR y mira que en primaria se nos mueren agolitos muchos, muchísimos y todos esos se murieron de otras causas oficialmente pero bueno ahí estaba ahí estaba el tema entonces yo me acuerdo que cuando andaban hablando de estadísticas de 40.000 ya entonces estábamos hablando nosotros de 60.000 por lo menos un 50% más y eso es un problema muy serio y ahora se habla de 100 bueno también varían las cifras pero y hasta qué punto al empezar todo esto la falta de información o lo que se hizo mal o no se hizo podemos achacarlo a que no nos lo quisieron contar o que no lo sabían yo sí que pienso bien conspiranoico no, no, no es conspiranoico no es conspiranoico es que hay documentación de que bueno que Europa tenía una información a principios de enero simplemente no tenían capacidad para hacer frente a eso el tomar la temperatura en los aeropuertos era que había que proporcionar mascarillas no había mascarillas que había que empezar a desarrollar test no había industria que desarrollase esos test valgan o no valgan pero bueno tienen era el pangolín ahora ya no es el pangolín ahora ya lo fabricaron el virus en el famoso laboratorio la siguiente fase es que lo soltaron a drede que estamos en la tercera guerra mundial de carácter biológico yo no creo no creo ni vamos ni creo ni lo dejo de creer no sé ni creo que se pueda saber en algún momento simplemente nosotros nosotros si no hablo de España en Europa estábamos muy confiados a que no podía pasar nada y que no necesitábamos según que porque se pensó en una pandemia pero no solo por esto de muchos años atrás arrastrándolo hay países que tenían una infraestructura ya creada para que en algún momento pudiese pasar esto bueno pues Indonesia Taiwán etcétera son países que que no les que no tuvieron tanto problema Taiwán mínimo Taiwán mínimo y en Europa sí y por qué pues entre otras cosas por las decisiones que no se tomaron pero por qué no se tomaron esas decisiones porque había que tener otra actuación después que eran incapaces yo creo que es el otro porque se consideró que era una enfermedad natural diríamos y esto de natural tiene bastante poco pero bueno me caigo era la tercera o cuarta vez que era la tercera o cuarta me nace yo me acuerdo cuando yo todavía estaba de la consejería de técnico que se creó una vez una comisión que hace cosas de 10 años donde ya discutíamos cosas sobre qué hacer con las fábricas de ataúdes que habían grau con si poner guardias armados en la puerta de la farmacia de la consejería donde se tenía el fluconazol o sea llegamos a ese extremo de locura ya tan grande que cuando llegó la pandemia de verdad daba vergüenza entonces vas a callar y salió ese monte diciendo como mucho gran caso o dos claro pero eso pero hay el lobo un día llegó un día llegó el lobo y ya nadie le hizo caso por algo eso fuimos los campeones en inmortalidad desgraciadamente y mira que estamos avisados teníamos lo que pasaba en Asia teníamos el referente de Italia y luego resulta que nosotros teniendo todos esos conocimientos fuimos los campeones del mundo mundial al menos del mundo civilizado o del más civilizado o del primer mundo Bélgica me parece nosotros nos saltamos todas las marcas batimos batimos todos los récords yo recuerdo un vídeo de un médico italiano que estaba en plena apogeo del tema de Italia que ya recomendaba a la población nos hablaba nosotros directamente decía no esperéis a los políticos no esperéis que nadie tome decisiones vosotros ya veis lo que está pasando en el país de al lado quedaros en vuestra casa procurar no coger el transporte público reuniones sociales las mínimas porque vais a colapsar los hospitales y era un mensaje que yo creo que sí que sí que existía pero creo que como funcionamos más como como un rebaño estamos esperando que una autoridad nos lo diga en ese sentido creo que faltó una autoridad que tuviera realmente fiabilidad para creérnosla y va en la línea de lo que decía él un centro nacional de emergencias lo que sea que no esté mediado por los políticos y que pueda tomar decisiones que sean fiables y que sean directrices válidas para toda la población en momentos como este esa es mi impresión siempre tengo siempre tengo cierta prevención a los técnicos pero bueno la tecnocracia está de moda la tecnocracia pero yo las medidas a tomar son muy difíciles por ejemplo cuando empezamos a comparar que con incidencias similares de virus que es lo que pasa en Madrid que es lo que pasa en Extremadura en Galicia en Asturias en distintos sitios hombre Madrid siempre ha tenido la fama de que da más libre albedrío a la población y los resultados que tienen son los que ha tenido porque bueno llegaremos también el día donde habrá que contabilizar que validez tienen las cifras que da cada comunidad porque dependiendo de las cifras que des tienes más subvención tienes menos subvención eres más guapo que lo has hecho mejor o eres más feo porque lo has hecho peor ya veremos el tiempo dirá cómo están las cosas pero sí que es cierto de que aquí no es solo un tema de salud es un tema de salud y de economía es decir como decían muchos expertos nos mata el virus o nos vamos a morir de hambre no sé que será mejor de hambre nos moriremos con revueltas y de la transformación ¿estas formaremos a vacunarnos para Navidad? a ver esto es una vacuna y probablemente detrás de una vacuna hay un negocio bueno probablemente no esto es un negocio entonces todo es negocio claro eso es normal en medicina todo es negocio es normal bueno en medicina como casi todo yo siempre he dicho que cuanto más años ejerzo esta maravillosa profesión más me doy cuenta de que tenemos unos problemas muy serios de base que consiste en lo que fumamos lo que bebemos lo que nos movemos y lo que comemos y resulta que no hacemos nada más que dar pastillas para la diabetes la hipertensión no sé qué no sé cuánto cuando el problema fundamental en el rango de nuestras edades no de estas no las nuestras estamos en la parte de acá trazando la diagonal el problema el problema y el problema que tenemos es el tema del peso y la falta de ejercicio aparte de tabaco y alcohol pero nos gastamos millonadas en antipertensivos antidiabéticos anti todo pero el problema realmente es mi estilo de vida lo que yo hago lo que no hago lo que como lo que sí y lo que sí como y con las vacunas yo creo que esto es un filón es decir las empresas farmacéuticas es un filón yo hay veces que que haciendo una broma y repito es una broma que no se tome en serio digo si Fleming nace hoy en día le pegan dos tiros ¿no? porque inventar un medicamento que cura madre de Dios ¿no? un medicamento que cura es una broma ¿eh? vamos a dejarlo ahí que es una broma que nos cumple el tiempo lo dejamos con esta reflexión y haciendo un voto de no tener que volver a hacer este debate sería una señal de que por lo menos en los próximos 4 o 5 años no habrá ninguna pandemia o no habrá un rebote de esta pandemia así que muchas gracias a los cuatro ha sido muy interesante todo lo que dijiste de verdad de corazón no es por quedar bien es verdad que fue muy interesante muchas gracias señores por oírnos buenas noches y hasta una próxima ocasión y hasta una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!